¿Qué es Fabiola Morales? Que soy chilena, para mí es muy importante, o que vengo de Chile, y que soy psicóloga, madre y mujer. Pensando en esto, una vez que me haya dado cuenta ahora, pero es una realidad, ¿no? De cómo uno, siendo migrante, se presenta de una manera distinta a cómo uno se presentaría en su país de origen. No quiero decir que uno mienta, o no mienta, no es eso, pero es uno que se sitúa de manera distinta. Y hay cosas que uno quiere recalcar más que otras cuando uno está en su propio país o cuando estás fuera. O cuando estás haciendo un negocio o una reunión, hay cosas que quieres resaltar más. Entonces, bueno, sí, soy eso, soy Fabiola, soy mujer, soy psicóloga, migrante. Y el ser migrante no es menor, es muy grande, porque eso es lo que ha cruzado, digamos, todo mi trayecto desde que estoy acá, que son ya casi 17 años. El ser migrante me ha llevado a conocer aspectos míos que no hubiese podido conocer estando en Chile. Y me ha llevado también a una autocrítica, digamos, a tener como la oportunidad también de poder reconstruir ciertas cosas. Autocriticar ciertas maneras de actuar también. Y también de como abrirse, abrirse un poco más a las otras realidades, a las otras posibilidades que hay. Mi trabajo como psicóloga también, más que eso, digo, mi ser migrante me ha ayudado mucho a poder desempeñar de manera mejor mi trabajo como psicóloga dentro de la terapia. Porque tengo la experiencia que trae la mayoría de la gente a la consulta, las temáticas que traen el de no ser aquí, de no sentirse parte de, o el de las relaciones biculturales, todo eso, ¿no? Entonces, creo que me potencia mucho más mi trabajo el haber sido también y el ser migrante y haber pasado, como todos nosotros, en mayor medida o menor medida, en el proceso de la migración, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién soy? Soy eso. Soy una emigrante, soy Fabiola, psicóloga y eso, acá estoy, viviendo en Holanda. Cada vez más a gusto, pero con sus, digamos, con sus dificultades en el comienzo. Acá los dejo y, bueno, hasta la próxima.